Desde la Fiscalía Superior del Estado de Aragua, ente adscrito al Ministerio Público, la Confederación Nacional Bolivariana de Transporte, CONFENATRA-RP, llevó a cabo a los servidores públicos de dicha institución, de un cielo abierto con precios justos, los productos de primera necesidad. Mi doctora y su equipo reciban este cielo abierto oficialmente. Gracias. Aquí venimos hoy a traer precios justos a la Fiscalía, traemos queso, el kilo de 200, soberano, jabón artesanal lo tenemos a 70 bolívares, tenemos también la docena de jojoto, maíz tierno en 10 bolívares. Soy productor de berenjena, limón, mandarina, uyama, cambure, trayéndole a la comunidad a precios solidarios aquí en Maracay y en el Ministerio Público. Mandarina 50, uyama 1515, berenjena 30. Aquí le estamos trayendo calabacín, chayota, lechuga, pimentón, berenjena, cambur, cebollín. Todos los precios aquí son precios populares, accesibles para que la gente lo pueda venir a adquirir a un buen precio. Los beneficiarios y beneficiarias de este cielo abierto nos dieron sus impresiones. Bien, los precios están óptimos para uno poder comprar. Excelente, excelente, es lo único que tiene que ser siempre para que podamos tener los precios solidarios como lo están dando en este momento, pero excelente, son precios, no, para compararlo con la calle, no, la diferencia es grandísima. Exitosa, con beneficio para todos nosotros. Benito Hernández, productor del Estado Portuguesa, es el encargado de inversiones La Solidaria, que vende a precios justos, pastillas y ligas de freno, lubricantes, entre otros tipos de repuestos. Venimos de Guanar, Estado Portuguesa, son pastillas para todo tipo de vehículos, pastillas y embragues. En este caso hay pastillas nuevas, pero también se puede la reconstruida. Son precios solidarios, los precios que hay aquí son por debajo de la venta de repuestos, por lo menos de un 20% por debajo. Traemos queso mozzarella, natilla y queso de cincho, queso duro. El mozzarella 350, la natilla 8, 80 y el queso 25. Vamos de la mano con el pueblo, con nuestro presidente Nicolás Maduro, con nuestro presidente, el señor Robinson Pérez, quien nos ha brindado la mano y estamos trabajando articuladamente para llevar a fin este gran programa. Venimos a aportar de nuestra producción al pueblo como tal, como está establecido y traemos cambur maduro, cambur verde, traemos la ullama, traemos lechosa, traemos el ají y así bueno, el limón también hemos traído para el compartir y bueno, y generando más lo que es la parte agroalimentaria de nuestro sector agrícola. En horas de la tarde, ya finalizando el cielo abierto, el presidente de CONFENATRA, el doctor Robinson Pérez, nos brindó un balance de dicha jornada. Ya han sido beneficiados más de 1.500 personas con lo que es carne, hortaliza y otros rubros como lo es el queso, ya que nosotros somos una confederación nacional bolivariana de transporte, ERP, desde aquí bueno, le quiero enviar un saludo a mi presidente Nicolás Maduro Moro, aquí estamos nosotros trabajando por este pueblo, como tú nos mandaste a organizar, de que nos organicemos y siempre digo esta palabra, que solamente el pueblo salva al pueblo. Y hoy bueno, somos un ramal pues de lo que es una parte de transporte y hoy estamos nosotros como transportistas moviendo, moviendo estos alimentos a unos precios solidarios. ¡Gracias! ¡Gracias!